Y él, al frente del gremio, decidió este año decir, quiero comprometerme. El país lo hacemos entre todos. Tenemos que participar. Si no, se nos va la vida reclamando y mirando cómo hacen desastre lo demás. Tenemos que comprometernos y participar. Queridos amigos, quiero presentar al sindicato de choferes de camiones representado por el compañero secretario general, Sergio Roci. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. La verdad que muy emocionado por las palabras de los compañeros, de Claudia particularmente, porque es la que nos sorprendió hablando desde el corazón. Y eso es lo que necesitamos los argentinos. Que nos abren desde el corazón y no que nos mientan. Pero les vuelvo a repetir, les agradezco la presencia. Nosotros venimos del sindicalismo y venimos trabajando duro en Bragado para que el gremio crezca y decidimos un día hablando con Mauricio a participar en política y viendo a la gente que ocupa lugares en esta lista, donde cada cual hace un trabajo maravilloso en Bragado. Decidimos y dijimos, ¿por qué no? Vamos a participar y vamos a ocuparnos de la gente. Porque vemos en Bragado concejales que no hay que estar en una lista para ocupar una banca y aparecer en las épocas de elecciones. Porque Bragado la gente necesita de sus concejales todo el año. Concejales que se comprometan. Concejales que presenten proyectos, ideas. Que dialoguemos entre todos y llevemos las mejores ideas y los mejores proyectos para Bragado. Nosotros desde el gremio sabemos que necesitamos concejales en el Consejo que aporten ideas para traer fuentes de trabajo a Bragado. No necesitamos concejales que aparezcan y le lleven una bolsa de comida a la gente en épocas de elecciones. Necesitamos trabajo. Porque el trabajo dignifica. Y creo que la gente está cansada de eso. Nosotros tenemos, he visto desde que estoy en Bragado, una laguna que es preciosa. Y nunca es explotada. Nunca escuché ningún concejal que dijera vamos a hacer algo en la laguna para atraer el turismo. Y eso va a generar cuentos de trabajo dignos para la gente de Bragado. Pero nadie se ocupa. Los escucho con cualquier otra cosa, pero no con propuestas coherentes, con ideas que lleven todos los concejales, no solamente nosotros. Y hacer una laguna que sea digna de todos nosotros y que genere puestos de trabajo para mucha gente que lo está necesitando y no tenga que depender de algún político que se acerca cuando necesita un voto. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros, como lo dijo la compañera Claudia, esto empieza después de las elecciones. Vamos a trabajar todos los días porque la gente tiene necesidades todos los días. No solamente en épocas de elecciones. También necesitamos concejales que no sean obsecuentes por el poder de turno. Porque ocupar una banca y decirle todo que sí al poder de turno, la verdad que directamente tendrían que quedarse en su casa. Necesitamos concejales que sepan decir que no, que sepan tener una conversación y un diálogo coherente para las necesidades de la gente de Bragado. Por eso decimos que nosotros vamos a trabajar para eso, vamos a seguir trabajando para el 2019 y también sabemos que tenemos un parque industrial donde está totalmente paralizado. Tampoco escuché a muchos concejales en estos 20 años que vivo en Bragado de ver cómo hacemos para atraer empresas, pymes, que generen muchos puestos de trabajo y creo que eso va a ayudar a cambiar a Bragado. No podemos estar viviendo de solamente una acería y pensando a ver cómo elevar la acería para poder tener puestos de trabajo. Tenemos miles y miles de empresas que pueden venir, que pueden trabajar, que dan trabajo, pero el creativismo político se ve que a muchos les sirve, a nosotros nos sirve la dignidad de la gente. Así que les agradezco, espero que nos acompañen el domingo y muchas gracias por venir.